¿Las ratas se desesperan? La captura de Andrés Hurtado alias Chibolín, ya está teniendo sus primeras consecuencias. Sin duda alguna, Chibolín es solo la punta del iceberg, de hechos absolutamente corruptos por sus vínculos, con jueces y fiscales que ven el tema de lavado de activos y corrupción, como la fiscal Elizabeth Peralta y la jueza María Vidal. Tras la detención de Andrés Hurtado, el mermelero Philip Batters sacudió rápidamente hasta el lugar donde se encuentra Chibolín. Philip Batters, ni bien terminó su programa a las 11 de la noche, se dirigió desesperadamente hasta la clínica Novo, donde se encontraba detenido Andrés Hurtado. Como se sabe, Philip Batters es íntimo amigo de Rafael López Aliaga, quien fue mencionado por el trabajador de Andrés Hurtado, señalando que recibía encargos de porquí en su casa, para entregárselos a Andrés Hurtado. Todo por la empresa Forley, y todos los trabajos de pan de oro se los hizo Cooper, que es su carpintero, que le hace todas sus casas, su cama a Versace, esa que le hizo, todo, de eso se lo hizo Cooper. Ya, pero él a Andrés sí le entrega dinero a Rosanna Hurtado. Exactamente, claro, todos se alimentaban de todo lo que estaba sucediendo. Desde la cuarentena, Siucho pudo viajar, Siucho pudo cese chino, fue por eso. Pero a los seguridad les decía, ve a donde Chifa y recógeme tal encargo. Ve a donde Chifa y recógeme tal encargo. O ve, es más, ve a casa de Nando del Soto y recógeme tal encargo. Ve a donde Porky y recógeme tal encargo. O sea, imagínate. Él interceptó con el Chifa. Por su parte, Rafael López Aliaga tiene un proceso de lavado de activos y acudió varias veces al programa de Andrés Hurtado y se mostró públicamente muy cercano al punto de que Chivolín lo considere como su favorito y que lo apoye para su campaña electoral. Esta presidencia es Rafael López Aliaga, que es la mejor opción. Mis preferidos, y creo en él totalmente, es Rafael López Aliaga, ¿no? El programa de Andrés Hurtado era utilizado básicamente para lavarle la cara a varios políticos, siendo Rafael López Aliaga uno de los más asiduos visitantes a su programa. Una gran visita, Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima nos visita en el set de Sábado con Andrés. Y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Está aquí en el set central, Rafael López Aliaga, aquí en Sábado con Andrés. Presento a Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, querido Andrés. Encantado. Rafael López Aliaga en el set de Sábado con Andrés. Además de ser un completo sobón con ellos. Ve que Lima está quedando la primera potencia mundial, porque para hacer todas estas obras, gastar 5.400 millones, o sea, esto va a quedar una maravilla. Público, 5.500 millones es la propuesta de Rafael y ya es concreta. Me gustaría, bueno, hemos estado anunciando cuando recién empezó el programa, 5.350 millones. 5.350 millones de inversión totalmente que buscó Rafael López Aliaga. El sábado pasado, como lo han visto todos, han visto la primera parte. Hoy van a ver la segunda parte. Y hoy es un orgullo presentar estos videos muy al margen de la gran simpatía que goza sábados con Andrés de tu persona y de mi amistad, porque qué increíble que podamos ser amigos. Y así podemos seguir con varios videos que se encuentran en el canal de Andrés sobre las repetidas visitas que tenía de Porky y que hoy sabemos no fueron gratis si Andrés recibía su tajada. ¿Qué tenía que hacer Felipe Batters en la detención de Andrés Hurtado? Es evidente que el amigo de López Aliaga acudió hasta dicho lugar para pedirle a Andrés Hurtado o a su abogado fujimorista Julio Rodríguez que no se vaya de boca con Porky. ¿Y tú qué opinas?